Conectarte a la TDT es muy fácil y lo mejor, la señal es gratis. Solo tienes que comprobar que estás en zona de cobertura, revisar si necesitas comprar un decodificador y antena o si tu televisor es de los nuevos, solo necesitas conectar la antena, configurar y listo. Así de fácil. TDT, la señal de televisión gratuita.